Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine, sin que todos estos bobos De que la música sea tu grito, te he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Espera, ando y dándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti Y el mundo olvida la suerte estallada, se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que es solo lo de leyenda, la sube al cielo y yo soy su mensaje Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Voy a inventar mis razones para ver si te puedo explicar Cómo se siente amar Aquí me hacen los sueños y no puedes tocar Voy a regalarte corazones para así demostrarte Y prometí amarte mi amor Por toda una vida Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué El protagonista de mi nueva historia El que es buen amante si estamos a solas El que es más feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme ¡Gracias!